El sonido de una moneda a cambio del olor de un buen plato. Había una vez un viajero que llegó a un hostal a la hora de almorzar. Se sentó en una mesa y pidió que le trajeran la comida. Aquel día el hostal estaba lleno de gente y los hostaleros no podían con tanto trabajo. Los platos pasaban por delante del viajero, pero ninguno llegaba a su mesa y él no paraba de oler y oler. Viendo que se hacía tarde, no tuvo más remedio que levantarse para marchar del local, aunque no había comido nada. El hostalero, al ver que se iba, le reclamó el importe de la estancia en el hostal. El viajero se quejó que no había comido nada, porque iba a pagarle. Pero el hostalero le dijo que aunque no hubiese comido nada, sí que había olido todos los platos y eso se debía pagar. El viajero, que era ingenioso, sacó una moneda del bolsillo, la hizo sonar varias veces y le dijo al hostalero que con oír ese sonido ya estaba apagado el olor de los platos. Y colorado colorín, ese cuento llega al fin.